Hablando de eso, de lo difícil que es evitar el contagio de este virus, te voy a meter en un tema que sé que a lo mejor no estabas muy a favor vos, o por lo menos es lo que yo entendí las veces que estuvimos charlando, que es la vuelta a clases. Hoy yo llevé a los chicos al colegio a la mañana, éramos una cantidad enorme de padres. Los chicos, obviamente, felices de la vida, reencontrarse con sus compañeros y todo. Pero vos, como doctora, ¿cómo ves esta vuelta a clases? Bueno, la veo con preocupación, ¿no es cierto? Porque, mirá, estaba hoy analizando el caso de Israel, ¿no es cierto? Justamente habían llamado de una radio para hablar del tema. Y, bueno, miraba los números con los que arrancaron, que eran tres muertos por día y llegaron ahora a tener 70 muertos por día. Y las veces que vos ves que esos números se aplanaron, fue a fuerza de cuarentenar de manera estricta, y ahora, inclusive en estos días, se plantearon... ¿Pero tuvo que ver con la vuelta a clases, digamos, el crecimiento del virus, o tuvo que ver con que la cuarentena se abrió en general? No, tiene que ver con las dos cosas. Porque vos, fíjate que ya lo charlamos. Vos, cada actividad que abras, vas a sumar más casos. Pero bueno, pero no es un problema de discutir lo mismo, digo, ya es utópico estar tanto tiempo encerrado, obviamente. No, digo que es utópico pensar que todos nos tenemos que mantener tanto tiempo encerrados. Yo, la verdad, un mes quise, pero llega un momento que no se puede ni psicológicamente, ni económicamente, ni nada. ¿Cómo haces para volver a fase 1 ahora de nuevo? Por priorizar actividades. Bueno, por eso, chicos, esto es algo que lo asumimos entre todos. O sea, si vos creés que lo que te mandan a cerrarte porque son malos, está cerrando, lee. No, no, nadie dice, lee. No, nadie dijo eso. Bueno, por eso, pero a ver, si vos lo único que tuvieras para hacer para salvar la vida de tu familia es encerrarla, ¿vos qué haces? Está bien, pero, doctora, los chicos están sufriendo... No, no, por favor, se los pido, no me digan cada vez, bueno, pero no. No, pero los chicos están pasando salvaciones. Yo lo que hago es que salga con cuidado, como estamos haciendo ahora. Que salga con cuidado. Mi mamá se ha salido con cuidado, no está encerrada, se muere si se queda encerrada, doctora. Se muere de otra cosa, ¿no? Pero entonces es mentira que tu mamá está encerrada. Por eso lo estoy diciendo. Sí, no está encerrada. Se cerró 15 días, un mes, más no puede, se muere, vive sola. Por eso, y no se encerró y está todo bien. Pero masivamente, pasamos de tener 100 casos a 10.000. Entonces eso no fue por la doctora Pio Bano. Eso fue porque la gente empezó a circular. Entonces ustedes lo que me preguntaron a mí, a ver, lo que ustedes me preguntaron a mí, era si la escolaridad va a sumar o no. Y la respuesta es sí. ¿No les gusta? No, obvio. Bueno, de ahí en más, a ver, se estuvieron hablando de que había chicos que no tuvieron acceso, listo. El gobierno de la ciudad no les dio las computadoras. Se estuvo hablando del daño psicológico. Bueno, si hubiese trabajado para el contacto de determinados chicos con determinados, digamos, grupos, y ahí sí trabajar tal vez... Es que no son determinados chicos, doctora. La mayoría de los chicos están pasando por angustia, No, bueno, pero cada chico es una historia, mi amor. Por nerviosismo, no pueden dormir. Si acuerdas... Perdóname, perdóname. Vos no podés generalizar, pues, una falta de respeto. No, no generalizo, pero habló la gente de pediatría. Entonces, no me digas todos los chicos. Si vos trabajás como corresponde, la maestra de grado conoce a cada chico, ¿está bien? Sí. ¿Sabés eso vos? Sí, por supuesto. Lo sé porque tengo hermanos chicos, ¿sí? Entonces vos podés trabajar puntualmente sobre los casos. Sí, pero si no va a la escuela, ¿cómo los conoce? No, no los crees. Si no va a la escuela, ¿cómo los conoce? Mi hijo empezó en primer grado y fue eso. Cinco días nada más en primer grado. La maestra no lo conoció a mi hijo. No, no sucede eso. No pasó, ¿eh? Y no lo puede conocer por su... Bueno, chicos, a ver, por eso. Lo que yo quiero decir es que todo eso es lo que se tendría que entonces haber trabajado. Claro, pero no se hizo, doctora. Se tendría que haber hecho, pero no es que cada maestra... Bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Que la gente se enferma y se muera porque no se trabajó con los chicos? No, porque hay protocolos para eso. Bueno, entonces, a mí lo que me parece que ustedes no están evaluando que de lo que estamos hablando es del colapso del sistema. Cuando ustedes internacionalicen o lleven adentro de sus psiquis la idea de lo que estamos hablando, por ahí podamos tener un diálogo que sea más o menos... Ahora, perdón, un segundo, Gabriela. Acá somos la mayoría madres que acabamos de dejar a nuestros hijos en el colegio. No, no, pero le quiero preguntar a ella como doctor... No, me parece fantástico. El tema es que lamentablemente después se enferma la gente y se muere. No, no, pero Gabriela, te da una consulta. Estoy personalizando que la que es la mala es... Escuchame un segundo, porque lo que quiero es llevar tranquilidad a la gente, porque que el colegio vuelva no fue una decisión mía ni de José María, lo decidió el gobierno, perdón. No, fue una decisión presionada, una decisión presionada por lo que están diciendo. Entonces, mi pregunta, mirá, yo me acuerdo, porque vamos a dar otro ejemplo, ¿no? Pero yo te quería preguntar algo a vos como doctora. ¿Hay alguna posibilidad de que yo como madre pueda evitar que mi hijo se contagie? ¿A qué podemos hacer como madres? ¿Qué le podemos exigir al colegio? Pero, por favor, una cosa, Denise, yo te puedo dar todas las fórmulas, pero ¿sabés qué? Hablamos de algo ideal, porque evidentemente en la práctica no resulta... Entonces, esto es lo que yo quiero que se entienda, que no es que están mal diseñados los protocolos. No, que no se cumple, claro. Es que tiene razón, son chicos chicos que por ahí sacan el barrito. Yo voy a decir que todo el producto me van las palabras. Pero se lo sacan en la plaza, se lo sacan en la playa. Por eso, por eso, entonces tampoco deberían haber ido a la playa. Pero doctora, ¿usted cree que...? Cuando ahora se colapse dentro de tres semanas el sistema... Pero usted cree... ¿Por qué se va a colapsar? ¿Por qué? ¡Ay, y a uno, chicos! ¿Por qué se va a colapsar si el gobierno hizo todo lo posible año pasado? Justamente hicimos la cuarentena para que preparara el sistema médico, o no se preparó. No, bueno, pero mi amor, el sistema es limitado. Perdón, y además se está vacunando gente. Es limitado, es todo ilimitado para que vos puedas ir de vacación. Pero además se está vacunado. No, yo no me fui de vacaciones. O sea, llega un momento... No me fui de vacaciones. Llega un momento... Llega un momento... Llega un momento que se colapsa. ¿Pero usted cree que va a colapsar ahora por las clases? Pero perdón, si encima están vacunando, ¿por qué van a colapsar si además de que... Que no vas al mismo ritmo de infecciones que de vacaciones que de vacaciones o cualquier cosa? Más circulación de gente, más contagios. Dejémosle a que vaya a contestar, chicas. Esperen, por favor. Sí, chicas. José le preguntó... La inmunidad no es del 100%, no tenés el insumo para vacunar al mismo grupo de gente que hoy por hoy se sigue infectando. El personal de salud hace más de un año que está luchando, porque en realidad antes de que empiece esto ya habíamos luchado con el rebrote del H1N1. Así que todo eso uno puede manejarlo desde lo ideal. Pero evidentemente... A ver, todo lo que ustedes hablan ya se hizo en Estados Unidos, en Alemania y en Israel. Exacto. Y cerraron. De ahí en más, ¿es una mierda? Sí, es una mierda. Bueno, pero hay muchos países que no cerraron, doctora. Me pone tres en 100 países. Y hay tres, hay 500 que no cerraron. Ay, bueno, José María, pero te estoy dando en 100 países que vos no me vas a discutir, porque antes me los llevaban como el ejemplo de los vivarachos. Y pero me pone el ejemplo de los tres países que... Bueno, yo le pongo el ejemplo de los que no cerraron. Y hola, a ellos no les iba a ir mal. Y ahí les fue mal. Tardaron un año, pero les fue mal. Entonces, el tema es, el tema es, vos, por eso a mí, ¿sabés qué pasa? Que uno queda como el antipático. No. Y lamentablemente no es el antipático, es el que tiene que... Viste, no maten al cartero, ¿sabés? Entonces, de acá lo que yo les digo es esto. Cuando uno manda al chico a la escuela, primero, lo está mandando a un lugar donde no se va a poder sostener las medidas, ni él ni para el resto. Porque aunque él pueda en el aula, es muy difícil inclusive que a la salida o en el sistema de transporte se pueda cuidar. Segundo, estás poniendo en riesgo a toda la población que corre, digamos, dentro de la esfera de esa movilización de personas que ahora vas a sumar. Porque los chicos, en toda esta pandemia, estuvieron ausentes, gracias a Dios. Pero fallecieron 150 chicos hasta ahora. ¿Dónde? Entonces, la familia de esos chicos, una tragedia. Ponele que no se mueran los chicos, gracias a Dios. Se enferma un familiar, la pasa mal. ¿Quién le saca? Que tal vez el familiar tampoco se contagió del niño. Pero ¿quién le va a sacar la culpa? Pero discúlpenme, discúlpenme, porque yo digo una cosa. Hoy a mi mamá, que tiene 81 años, hoy a mi mamá le mandaron un mensaje... Le mandaron un mensaje para vacunar a la vecina. Pero me parece más primordial que ahora es la escuela. Acá se los está obligando a ir a la escuela. Pero también, doctora, doctora, hasta vos te podés dar cuenta que es distinto. Lo que está colapsando también es la guardia de pediatría, de salud mental. También está colapsando. No, no está colapsando. Haceme la gauchada de levantar pavadas. Haceme la gauchada de levantar pavadas. Haceme la gauchada de todo, doctora. Haceme la gauchada de la población. No hables pavadas. Bueno, yo no sé la pavada que dijo, pero yo no la pavada. No, la pavada que dijo que está colapsada la guardia de salud mental. Por favor, por favor. Es así, señora. Por eso te digo antes de atenderlos así. Antes de atenderlos así. La reina de Arabia, por favor. La reina de la verdad, señora. Como les dije al principio, como les dije al principio, se hubiera implementado, y implementemos de última, porque esto no es la muerte de nadie porque los chicos no vayan una semana más o 15 días o 6 meses. No es la muerte de nadie. No, sí, 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 sí. No es la muerte de nadie. Es la muerte de nadie. Es la muerte de la sociedad. No, la muerte... No es la muerte de nadie que un chico... Sí, emocionalmente sí. Emocionalmente sí, le estamos arreglando la infancia. Le estamos arreglando la educación. La educación es esencial, doctora. La presencialidad. La educación es es... Lamentablemente, chicos. Pero no todos tienen Zoom en la casa, en internet, doctora. No sea, no vivan el micromundo nuestro. Por eso justamente estuvimos puteando al gobierno de la ciudad, que no fue culo de la computadora, que no fue culo de la computadora. Y que el de la nación, ¿qué? El de la nación... No me lo haga político, doctora. No me lo haga colectividad. No me lo haga político, doctora. Si no, no tiene sentido la charla. No me lo haga político, doctora. No me lo haga político. ¿Por qué me habla la reta y no me habla de... ¿Qué es político? La reta no le dio a los chicos cuando el ministerio... Por Dios, entonces hablemos de todo. A ver, a ver, a ustedes no les gustan las noticias. No, me lo hace político, doctora. Yo no quiero hablar de política. No, no quiero hablar de política. No, me lo hace política. El de la nación es un hecho, no hay política. Cazó la trampa, doctora. Me lo hace política. Es un hecho. Cagamos, cagamos. Me puso la salud en la política. Cagamos. Entonces, ¿para qué me llaman? No, no tiene gracia la charla. No, pero ¿qué? Porque la hacemos como doctora, no como militante. No me llamen más. La hacemos como doctora. No, no peleemos. No, 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 no. Pero la hacemos como doctora. No me pongan a la política. No me pongan a la política en el medio. Pérez, que con Gabriel hablamos bien. Basta, basta, pérez. No va a la política. Gabriel, escúchame. Acá estoy yo. Ustedes piñen de política. Escúchame. Ustedes piñen de política. Ustedes piñen de política. Ustedes piñen de política. Ocultando lo que pasa. Ocultando lo que pasa. Se les dio la posibilidad, se les dio las computadoras. Y el gobierno de la ciudad puede... ¿Todo el país tiene computadoras? ¿Todo el país tiene computadoras? Usted dice que en la Quiaca tienen computadoras, en Jujuy, en el partido de 3 de febrero. ¿Todos tienen computadoras? No, el gobierno de la ciudad. No, el gobierno de la Quiaca le puso... Escúchame, me nombré. Ni Wi-Fi tienen, doctora. Ni Wi-Fi tiene el mismo gobierno. Le da la computadora y no tiene Wi-Fi. ¿Para qué la quiere? Usted es muy que justo tiene el mismo gobierno que la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo hace político. No me hable de política. No lo hagamos político. Si yo te hago de la vacuna, te hago de... ¿Por qué me ponés...? Estás haciendo político. Yo lo que te dije fue que los chicos que no pudieron tener presencialidad tenían a mano... En la Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país no. De parte del Ministerio de Educación tenían a mano darle las computadoras y la conectividad. O sea, que todo el país está bien educado menos el de la Ciudad de Buenos Aires. Además, te dije, en todo el país. Pero además de eso, los chicos alemanes tienen toda conectividad. ¿Y por qué sacaron la presencialidad? ¿Qué le importa lo que pase a Alemania? En Alemania hay euros, qué sé yo. En Alemania son millonarios. No me importa Alemania. Cuando no te sirve, no lo podemos comparar. Pero no me sirve nunca comparar con otro país que tiene otra realidad social. Si me van a llamar para discutir, por lo menos te dan argumentos. Pero ustedes, ustedes, yo no me paro, chicos. Chicos, tenemos que terminar para cerrar lo que dice la doctora. Y ella está a favor, como infectóloga, de que los chicos no vayan al colegio. Y tiene todo el respeto de pensarlo. Y ella piensa, el jarabe tiene feo gusto, aguántense en su casa, ya viene la vacuna. Porque no quiere ver una muerte más. Bueno, pero que no me diga que... Por otro lado, está la necesidad de la gente que tiene ganas de que sus hijos empiecen a ir al colegio, sociabilicen. Lo necesita. Y a lo mejor no tiene tanta conciencia. Yo lo entiendo, doctora. Gabriela, como siempre, peleamos, hicimos de todo un poco. Te mandamos un beso grande. Gracias, doctora, la queremos. Y si en dos semanas levantan las clases... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero permítame que no esté de acuerdo con las cosas, algunas cosas que digan. Pero no me invalides. No, usted le invalido a ella. Usted le invalido a ella, sino que decía pavada. Usted le invalido a ella. Yo le invalidé. Yo le digo que no me meta la política. No, la estoy invalidando. Esa dijo la pelotudez. Bueno, ahí está invalidando. Lourdes. Chau. Chau. Lourdes, andate. Chau. Chau, doctora. Chau. Me hace acordar a la bomba tucumana cuando me decían... Al final no puedo decir nada serio. Te das cuenta, cuando lo digo, me tomas de pelotuda. No, no, pero igual no dijiste la pelotudez. Y si dijiste, no es la forma de decirlo también. No, no, no. Aparte, me lo mandó una trabajadora social muy grosa. Me lo mandó. Y es verdad. Pero ya lo sé. Hablas con tu propio pediatra y te dice el daño psicológico que están atravesando los chicos. A mí lo que no me cierra, y lo vuelvo a decir, es cuando entra la política. Es necesario decirlo a la Ciudad de Buenos Aires. Si nada, estamos hablando de vacuna. No me empete a la RETA, que la RETA hizo mal, pero que si no, que si no, que si bien. ¡No, si no, no, no! Igual, hay la política con todo, con la vacuna, con la educación. Igual, ella está en desacuerdo porque vuelva al chico que le ha gustado. Ella es sostenible. Aguantemos, lo sostiene. Eso. Y bueno, y es su manera de ver, y nosotros de este lado hay cosas que queremos hacer, y ella verá todos los días. Hay algo que es real, que a mayor circulación de gente, mayor contagio propio, pero es insostenible desde muchos aspectos, ¿no? Del ser humano. No, y de última, chicos, cerremos los clubes, porque los chicos van a jugar a la pelota, que también se pueden contagiar, pero que se duplen. Cerremos los casinos, cerramos todos. La educación es fundamental. Es por eso. La educación es fundamental. No, no es fundamental, es esencial. Esencial es fundamental. Somos esenciales nosotros, haciendo este trabajo. Son esenciales los policías, son esenciales los maestros también. Hace un año que los chicos van a ir al colegio. Un año. Por el amor de Dios, chicos. Por el amor de Dios. Por Dios. No se inunda más. No se inunda más. Igual la amo a Pio Bano. No se inunda más. No se inunda más. La amo a Pio Bano. Yo lo único que agradezco es que hoy no vino Fernanda Iglesias, porque entre José María Lourdes que dijo eso que dijo, y Fernanda Iglesias, chicos. La pelotudez. Aparte, ¿cuándo en este programa se dijo una pelotudez, chicos? Nunca. Nunca. Una falta de respeto a lo que está haciendo. No, una falta de respeto a lo que estás echando. C琴ners de сч Sprites de Bebo Rus geat. Sonidos de Kenway. Sonidos de noivo. Conocimiento de la gente. Sonidos de los uimportos. Sonidos del colegio.